Caminando por la calle donde te conocí Donde aquella noche me dijiste que sí Recordando los momentos que pasamos ayer Y aquel adiós que no pude comprender Aquellos momentos que vivimos tú y yo Pero no sé que la lucha siempre la sube yo Caminos diferentes tomamos ahora Yo estoy feliz y me vale más la tu vida ahora Pero te vi con un amor en la mano Para olvidar lo que pasamos tú y yo No puedo creer, me has dejado Contractivo En la tocada que bailabas Con el placer alucinaba No puedo creer, me has dejado Contractivo Contractivo ¡Hey! No puedo creer, me has dejado Pero te vi con un amor en la mano Para olvidar lo que pasamos tú y yo No puedo creer, me has dejado No puedo creer, me has dejado Contractivo Contractivo No puedo creer, me has dejado Contractivo No puedo creer, me has dejado Contractivo 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 Gracias por ver el video